A los dos muertos que dejó la emergencia por lluvias en el municipio de Bagado, se le une el drama de tres sobrevivientes, quienes angustiados se relatan el momento en el que se encontraban en una finca laborando, cuando los sorprendió una luz de tierra. Cuando sentimos fue la tragedia, nosotros los paramos pues, y yo tenía, habíamos cinco, dos pelados y tres adultos conmigo. Tenía a un hermano mío y otro compañero también de trabajo, y los otros dos compañeros, el hermano mío y el otro compañero, pues, se habían atrapado muerto. De igual forma, Carlos Palacios cuenta cómo fue el trágico momento. Como a las doce, se vino un aguacerito. Yo me levanté, el compañero levantó a mirar. El que se murió, me tocó, yo descansé a salir. El pelado brincó, el compañero brincó, un palo mío, un palo me cayó aquí, me tumbó el brazo. Un compañero, sabe, está en vagado, ya lo, ya yo, ya está, también está, destruyó la columna. Su parte, los damnificados cuentan sus testimonios. Aquí hay un contacto con vagado, entonces cuando la avalancha viene, por ejemplo, de vagado, avisan acá unos amigos. Yo vivo por allá encima, y allá subió una persona y me dijo, oiga, viene una avalancha muy grande en vagado. Entonces, me tiré, y cuando llegué allá al pavimento, ya el agua me daba hasta aquí. Y es que cuando llegué acá, ya estaba todo esto inundado. Ya ni para entrar, porque esto llegó hasta arriba, ¿sí? Ni para entrar y a salvar cualquier cosa. Más, yo trabajo con madera allá, entonces ya me compliqué todo, que tenía que estar allá y acá. Y en todo eso, hubo pérdida allá en la madera, hubo pérdida aquí. Estas personas ya se encuentran fuera de peligro, pero lamentan el fallecimiento de sus familiares.